Chaeyoung, miembro de TWICE, está ganando atención entre los internautas coreanos, esto por verse más bonita que nunca en sus actividades de promoción con el grupo. Tanto los fans como los no fans han notado que ella se ve aún más hermosa hoy en día. Los internautas dieron un vistazo a sus fotos pasadas a lo largo de los regresos de la miembro con TWICE y en comparación con sus primeros años en la industria, los internautas comentaron que ella parece haber encontrado su estilo perfecto. La idol no es ajena a experimentar con varios colores de cabello o cortes de cabello, estilos de maquillaje y ropa, y en el pasado incluso ha sido elogiada por experimentar con sus estilos de moda. Sin embargo, muchos estuvieron de acuerdo en que hoy en día ha vuelto a lo básico con un cabellón largo y negro pero que resalta sus rasgos faciales, lo que la ha convertido en blanco de varios comentarios positivos y elogios.